Y dolor y consternación causó en Puerto Tejada, Cauca, el asesinato de una joven de 16 años que horas antes se había graduado con honores como la mejor bachiller en su colegio. Daniela Ataborda fue asesinada por un sicario que le disparó a quemarropa cuando se encontraba en la puerta de su casa ubicada en el centro de esa localidad. La menor murió cuando era trasladada al hospital del pueblo. Sus familiares dicen que no tenía amenazas y pidieron a las autoridades encontrar cuanto antes al responsable del crimen. Y murió uno.